Secretario General, señora Reymor Salcedo, bueno, no hemos podido salir toda la vida del trabajo, en cualquier momento para para acá, yo estoy en su representación. Saludar a ustedes y agradecerles por estar aquí en este sindicato, también a los compañeros de las azucareras, que están Chucarate, Galeno, San Jacinto, Andahuasi, ¿no? Y bueno, ustedes saben que hoy a las 3 de la tarde tenemos una reunión en Cartago, donde vamos a dar a todos los azucareros, y yo les pediría, señores periodistas, de que hoy más que nunca debemos estar unidos. Ustedes saben que a las 3 de la tarde va a haber una marcha también, ¿no? Por el pliego de reclamo. También les pediría a ustedes que cubran esta incidencia y sobre todo dejarlo incluso la palabra acá al amigo Juan Pérez que representa a la CETA, para dar también la bienvenida a los compañeros azucareros de la CETA y la CETA y la CETA. Y el señor periodista, buenos días. Gracias, compañero Rubio. Efectivamente, este es el compañero Eugenio Gimanachín, Secretario General de Andahuasi. Este es el compañero Martel de Laredo, el compañero Hernán Sáenz de Laredo, y el compañero Hernán Sáenz de Laredo y el otro compañero Hernán Sáenz de Laredo. El hermano de Chucarán ya está acá, pero parece que salió a un presidente. Y en forma muy breve, ustedes saben que el sector azucarero es un sector muy importante y estratégico en la economía nacional, y somos exitosos. Por lo tanto, dada la situación actual, en el marco de la gran decencia que está haciendo Andahuasi, a tu empresa, y la declaración de tu marco, hoy día a las tres de la tarde se va a realizar una asamblea, una asamblea nacional azucarera en Tartal. Y por lo tanto, están haciendo una antesala acá y estarán a sus preguntas para lo que estén teniendo conveniente. Teniendo en cuenta principios psicológicos bien fuertes, que sin luchas no hay victoria. Si somos exitosos, denodados tanto al Perú, tanto a las regiones y al interno de las otras empresas, entonces, ¿cómo es que nos hacen aparecer como fracasados? Simplemente nos crearon las condiciones objetivas y subjetivas para llevarnos a esto, como actualmente nos están llevando a Sedalí, como nos llevaron a los puertos, como nos llevaron a los puertos. Todas las empresas nos dan más puestos de piso para crear las condiciones y darles al paso. Entonces, con esto, ya está la solicitación, los dirigentes que nos visitan y en la tarde estarán con mania en el otro cartel. ¿Una pregunta que quieren hacer? Sí, señor Juan Pérez, bueno, acá están los dirigentes. El objetivo de esta asamblea que hay hoy día, que les está reuniendo a todos ustedes, los representantes de las distintas azucareras, ¿cuál es el objetivo principal de esta asamblea que nos llevan a cabo en cartel? No sé si me pueda responder el dirigente secretario general. O sea, uno de los puntos que decide. el objetivo principal, porque supone que la reunión que ustedes tienen van a tratar de cinco puntos, pero el que más les está uniendo en cartel. ahorita es el tema de la industria azucarera. La defensa irrestricta. O sea, como objetivo, como es hasta recuperar nuestras empresas, porque nosotros hemos fracasado y lo está demostrando Tumán en la práctica después del 6 de abril que tengo en la indifinida, hoy ya están en manos de las empresas y están muy bien le están metiendo la bolsa de azúcar al 96 y por lo tanto la salida de su crisis prácticamente está en el buen augurio, ¿no? Y la otra es como ustedes saben hubieron procesos en revisión y fueron trucados en forma creando un nefasto negro para el primer poder del Estado que es el Congreso de la República porque violando sus reglamentos del Congreso se ha manchado eternamente ¿cuál así? hacer abortar la Comisión Aculo que está en revisión Chicarate y que está en revisión Antahuasca Saranda Tarejo entonces siendo así ese es el objetivo de seguir descendiendo al sector azucarero por todas las alternativas que hay tanto al interno como al centro en cuanto al tema de bueno en este caso como secretario general de Andahuasca ¿cómo va el trabajo de ustedes como dirigentes ahí en Andahuasca? ya lo dijo el señor Juan Pérez hay problemáticas en todas las azucareras el trabajo ¿cómo va el avance? ¿cuál es la respuesta de los trabajadores en cuanto a esta situación que vienen padeciendo todos los hermanos azucareros? bien Juan Pérez en esta habla el señor Gabriel Guimarachín Yerogo secretario general del sindicato único de trabajadores de la empresa agraria superior Andahuasca traigo el saludo combativo desde Andahuasca ubicado en el distrito de Sallá en el vall Guaura Sallá se abriga su mismo nombre en la provincia de Guaura en la región Lima desde ya para toda la libertad y para todos los azucareros del Perú nuestro más grande y saludo de lucha combativa porque indudablemente un sindicato es de lucha combativa de indigativo desde ese punto de vista nosotros hemos asumido desde el año 2009 una serie de situaciones ante el arrebato que han pretendido y que tiene hasta el día de hoy de la azucarera Andahuasca por el apetito de los grandes terratenientes que ya están de humo en el Perú desgraciadamente la disputa azucarera se ha visto en esta emergencia desde el mandato del delincuente Alberto Mujimora Mujimora sientió el 1802 y obligó a las empresas a tanto fácil en sociedad anónima para que sea expresa fácil de los grandes capitales cómo incluyen los grandes capitales dentro de la industria azucarera y de otras empresas con el dinero tenemos dirigentes que lamentablemente a veces no son de convicción y de lucha se venden por el dinero se venden por el costo de trabajo se venden por cualquier cosa de la vida eso cuando no hay convicción y no hay la conciencia de en el caso de Andahuasca hemos venido deliberando desde el año 2009 en que supuestamente un gerente Carlos Enrique Rivas Urteaga y un presidente director Eduardo Jesús y el Cámara vendiera a los señores POM redondeando la cantidad de 50 millones de acciones supuestamente lo decimos porque no existió no existió la presentación ante esta venta de lo que establece la ley de lo que establece el estatuto de la propia industria para esta venta todo se maquinó debajo de la mesa de la noche a la mañana apareció supuestamente vamos a decir así esta estafa con 50 millones de Andahuasca esta situación volvó el vaso por el cual dirigentes trabajadores amos de casa y el pueblo en general hemos salido a defender esa estafa luego de 5 años de litigar en el poder policial el poder policial nos ha dado la razón porque nosotros hemos demandado por la nulidad de esa supuesta venta y el retorno de los 50 millones de reacciones hacia la paz se ha litigado en el pulgado y se ha litigado en la corte superior desgraciadamente como se vive el mundo de la corrupción que imperluye en el mundo siendo que el caso nuestro un caso sumario que debería definirse en 6 meses se fue a 5 años de litigio en el poder policial el primer fallo que nos da el sexto juzgado penal en la cual dispone la devolución de los 50 millones de acciones en 4 años de cárcel para Núñez y para Rivas Ruteaga así como una reparación civil de 400 mil soles por ese lado hemos hecho algo gracias a la conciencia de lucha de los trabajadores y del pueblo porque nosotros hacia Huacho o hacia Lima nos hemos movilizado todos en conjunto sin miramiento de nadie todos aquellos quienes quieren defender aquel legal que nos dejaron nuestros padres y que también dejaremos nosotros para nuestra generación sin embargo el grupo al día de hoy pretende y sigue con la intención de arrebatar nuestra empresa el día de hoy por ejemplo se tiene una audiencia en el juzgado de Huacho por la cual los señores de Huacho están pidiendo que el juzgado convoque a elección del directorio lo cual nosotros no lo vamos a permitir nos defenderemos ustedes conocerán con la publicidad de que en cierta ocasión cinco mil policías en la frontera para ingresar a la fase de la guerra una cosa es que uno les cuente una cosa es que uno les diga y otra cosa es uno vivir los hechos en carne y en lugar propio y así se han dado una serie de amenazas se vienen dando hasta el día de hoy una serie de situaciones desfavorables para la industria de su carrera específicamente en el de Guacho nosotros nos vamos a defender nosotros hemos tomado la decisión así no mata que no mata pues solamente por arreglarnos nuestra herencia que nos dejaron nuestros antepasados si de eso es capaz el gobierno que lo haga desgraciadamente los legisladores al día de hoy los políticos al día de hoy no van a defender al trabajador no van a defender nuestros dispositivos en favor de la clase trabajadora si no están defendiendo al gran capital prueba de ello es que todo presidente que elegimos en el Perú su primer viaje su primera salida al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para cumplir fielmente lo que estas entidades emanan para en forma tal al rico borrero y más rico y al pobre más pobre lamentamos al día de hoy de que el Congreso de la República esté dando dispositivos que favorecen a las grandes empresas para financiar candidatos entonces digamos Casa Grande ya mandarán 2, 3, 4, 5, 10, 20 congresistas a Congreso para que lo defiendan pues y eso no es mentira aquí está aquí está en el diario el día de hoy donde ustedes pueden observar aquellos que dicen que defienden al pueblo que los eligió ahora aquí se han puesto los señores del Congreso al lado del gran capital para financiar campañas electorales y nosotros los que no podemos los obreros los campesinos que no podemos financiar un congresista seguiremos en el olvido seguiremos en la implantación esta es una muestra más como el gobierno y el Congreso se han coludido ya con el gran capital para que sean quienes tengan que sufra y hasta la prueba no pueden negarnos como digo desgraciadamente a veces nosotros no tenemos un presidente que defienda a los peruanos esencialmente que defienda a la masa de trabajadores por eso que es necesario nosotros desde la Federación de Azucareros hemos sido y ha conversado para que se constituya el partido de los trabajadores del campo y la ciudad y tengamos un presidente propio que va a ver con los intereses de los trabajadores del campo y la ciudad que está pasando al día de hoy estamos alquilando estamos vendiendo estamos regalando o estamos prestando nuestro voto muchas veces con quienes votamos es la propia espada que nos estamos poniendo nosotros porque no hay convicción en el Perú lamentamos también de que el Perú siendo un país eminentemente rico y ricachón estemos dependiendo de las grandes potencias que no tienen nada simplemente lo llevan nuestros productos con nuestra producción lo llevan soles para devolverlo en dólares seguiremos así desgraciadamente la política a veces no es tan buena en este caso para los trabajadores del mercado y específicamente ha sido la peor traición del delincuente de Puerto Pupimoria para el sector azucariano ahora lo vemos remarcado dentro de estas cosas en el caso de Atahuasic nosotros hemos colgado toda nuestra información en el portal de transparencia internacional para que se entere todo el mundo lo que pretende o lo que quiere hacer el grupo en el territorio también se ha denunciado ante Chile a la institución a la cual pertenece esta organización y así mismo a diario nosotros siempre y siempre estamos sacando nuestras publicaciones precisamente en el diario de la República nosotros no cesaremos no cesaremos en defender Andahuasic para los andahuasinos y mucho más como dirigente nacional que nos tenemos a la federación también defenderemos desde donde estemos a los azucareros en el Perú ¿por qué? porque el azúcar es una mina inagotable inagotable porque si la caña bajó la producción lo renovamos y seguimos produciendo muy diferente a una mina de minerales o a una poza de petróleo se acabó lo que se encontró hasta luego y no hay más es el caso con aquellas mineras porque por acá se cualgalló ya terminaron exportar el oro y el cobre ahora es un reciro que no produce nada por eso les digo que el azúcar es una mina inagotable y tenemos que defenderlo ojalá ojalá voy a agradecer a la prensa que nos visita el día de hoy y tenemos el gusto de dialogar con ellos se publique lo que acá se diga porque la prensa María también existe pues en el cobre comprado por los grandes capitales lamento el año pasado cuando nos hemos constituido aquí en Cazagrande tuvimos una entrevista a través del canal del COPE en directo con todos los autoreros que habíamos venido inclusive de Atahuasia venimos un buen grueso de personal ¿qué pasó en la entrada del telecable hacia Cazagrande? botaron la señal y nadie nos escuchó no se hizo saber eso por televisión porque nosotros estábamos diciendo sobre la industria de su tarea descontento con eso a través de la radio que mantiene aquí en Cazagrande se hizo de toda manera la entrevista pero imagínense como el gran capital manda a cortar en el acceso de Cazagrande la señal de televisión incontable y no sale nada por eso lo que nosotros le decimos es porque lo vivimos en cambio en propia la lucha nosotros durmiendo en las calles en las cuatro estaciones de baño cuando es necesario con nuestros hijos ahí pero seguimos en la lucha seguiremos y yo creo al día de hoy por ejemplo hemos sido trabajando hemos sido también colaborando con nuestros hermanos de Tumar al día de hoy la empresa azucarera Tumar viene siendo administrada por sus propios trabajadores a su pestaferro gobierno le dijeron hasta luego y muchas veces el trabajador no se equivoque en contra de uno mismo porque tenemos conocimiento de que en una reunión al señor Oviedo le dieron toda la confianza y en nueve años Tumar ha estado un poco al regalo prueba de la conciencia que han sufrido en carne propia los trabajadores de Tumar se han inmarcado en cuatro meses de huelga y en cuatro meses de huelga han logrado desde ya de que hoy hoy lo estén administrando los trabajadores accionistas de Tumar una empresa tan importante en el departamento de Lampallero muchas gracias por haberse apersonado para acoger las inquietudes que estamos por acá y más tarde vamos a tener una reunión en la ruta de la ruta de la ruta para ver todos los asuntos que están relacionados en la ruta de la ruta bueno compañeros también ya tenemos acá la presencia del compañero Sisto Mamani de la azucarera Chucarapi de los cuales le voy a dar un mensaje también a ustedes porque igual que Andahuasca también Chucarapi ha sido invadida por los empresarios y acá el compañero Sisto Mamani también sigue en una lucha árdua que todavía no termina la palabra para el amigo Sisto Mamani muchas gracias un buen día señor periodista gracias a la invitación de compañeros y todos los que nos acompañan vengo desde la ciudad de Arequipa de la azucarera Chucarapi la única azucarera del sur del Perú verdad conocedores todos aquí estamos reunidos para así recuperar nuestras empresas y lo podemos hacer conocen muy claramente esto viene y se sigue luchando aquí es el pobre y el rico nada más y lo dijo muy claramente el compañero de Marachín los congresistas que han estado presentes y esta lucha por defender recuperar nuestra empresa nadie se ha apoyado más se alejan o más se acercan al capitalismo y lo ha demostrado claramente desde la comisión de fiscalización que se nombró al señor no hay nadie un congresista hasta la fecha entonces lo que queremos compañero Melgor como usted siempre claramente tenemos que ser los mismos trabajadores que asumamos el congreso para defender nuestros derechos y no solamente digamos el presidente que se elige y a veces nos engaña como fue digamos el partido nacionalista todo presidente que llega nos promete muchas cosas pero en realidad ahora no debemos equivocarnos entonces nace de esta usurpación de las azucarías desde el gobierno las leyes que dan a favor de los capitalistas y no es todo eso compañeros aparte de que ellos el gobierno creó que ellos iban a ser socios estratégicos al contrario también han administrado mal como en el caso de Chucarapi que cuatro gerentes los van a meter a la cárcel cuatro gerentes los van a meter a la cárcel por delito de defraudación tributaria y actualmente el presidente del elector Julio Guillermo Porto dice que es presidente de la federación también de los azucareros de la propiedad ciudad realmente si así ellos el gobierno ya da un espacio y así mismo no han sabido corresponder digamos en administrar entonces de que se puede hablar señores periodistas yo ustedes la televisión son el eco del pueblo para que así nosotros nos apoyen de que estas azucareras pasen a los verdaderos legítimos trabajadores eso lo más quiero decirles compañeros muchas gracias compañeros también al compañero presidente muchas palabras por favor mi presencia acá obedece a la invitación del sindicato de trabajadores de Casa Grande para apoyar y visualizar los subtítulos de reclamos y también para levantar nuestra voz de protesta contra la patronal contra los administradores de las azucareras que compran los candidatos que compran los sindicatos los celdos dirigentes les cuento una anécdota en Arendo hay tres sindicatos primero fue el sindicato único trabajadores de las azucareras 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 que a la actualidad tenemos ya 230 trabajadores sindicalizados y estamos dando la cara apoyando a los compañeros de la Nexo Chiclín que fueron abandonados por el sindicato por el sindicato de ellos el sindicato unitario que se abandonaron nosotros estamos dando la cara asesoramos los abogados y estamos en sus en sus demandas de nuestros compañeros entonces acá que quede claro que nosotros somos solidarios y también debemos de ya es hora de formar ya un como dijo compañero un partido un movimiento el movimiento azucarero es grande y por lo tanto nosotros no tenemos por qué mendigar justicia porque la justicia no es limosna no se pierde las rodillas el hombre muere de pie nosotros tenemos que ya aceptar nuestra voz de protesta y decir ya basta ya hasta acá nomás debemos sacar a nuestros representantes netamente azucareros para que nos defiendan no los actuales que están en el gobierno que nos engañaron nos embaucaron el partido nacionalista nos engañó el pueblo el traidor de humada nos engañó nosotros yo fui personero en su lista toda esa cosa pero nos engañó entonces nosotros como sindicato buscamos un bien común tanto del que invierte como del que trabaja porque el capital sin sus colabores no es nada nosotros tenemos un bien común que sean todos pero siempre respetando al trabajador que venga el capital pero respetando al curso de deber y derecho al trabajador para terminar esperemos que la prensa esté en cartario a las 3 de la tarde donde vamos a hacer ahí una reunión una reunión y también una marcha de protesta contra el actual gobierno gracias muy buenos días un saludo combativo a todos ustedes a mis compañeros dirigentes también San Jacinto está presente hoy día en esta reunión para solidarizar no más que nada con los compañeros de su carencia y le habla es Hernán Sáenz Diestra presidente de la Comisión de Acción 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 nosotros el fondo de nosotros de todos azucareros es recuperar nuestras empresas de la mano de estos sinvergüenzas del grupo Gloria o los otros grupos que administran Cartario Casagrande San Jacinto y otras otras empresas cooperativas Tumán es el ejemplo es el ejemplo que ha recuperado de las empresas también como Andahuas y esperemos que las otras cooperativas también pongámonos de pie y recuperemos nuestras empresas porque estos miserables de los grupos de poder que administran nuestras empresas se llevan toda la riqueza y a los trabajadores les dejan los huesos por eso es necesario unir esfuerzo y para eso estamos hoy día nos han invitado a una reunión estamos hoy en Casagrande y a las 3 de la tarde vamos a estar encantados para estar con los compañeros y lanzar nuestra voz de protesta por eso compañeros el fondo de toda esta reunión es recuperar nuestras empresas y un saludo grande para todos los compañeros de Casagrande muchas gracias buenos días buenos días compañeros dirigentes de ambas empresas soy un trabajador de empresa la ley en el Chiquín en apoyo a mi secretario general Diego Martel y da el apoyo que corresponde como trabajador y yo seré el portavoz de 3 de la compañera muchísimas gracias por mi parte y por su vez quisiera hacerle una pregunta a cualquiera de ustedes que me pueda responder hablan de una representatividad de parte de los azucareros en el gobierno me refiero a estas nuevas elecciones ¿no? ¿tienen en mente algún personaje? ¿alguna persona que van a va a representar o elegir ustedes como candidato para la que los represente? ... estamos ahorita teníamos teníamos porque es azucarero salió de Andahuasi el congresista Wilter Ruiz si Andahuasi pudo poner un congresista ¿por qué nosotros no podemos poner por lo menos dos? ¿no? y la idea al menos conversando antes de la antesala o la antesala que hemos estado la idea es que la unión de todos los azucareros podamos sacar por lo menos dos congresistas por la empresa ¿dos? ¿para qué? porque ustedes saben que en el congreso se forman bancadas la bancada populista cristal ¿por qué no poder formar una bancada azucarera? donde haya ocho o nueve congresistas que nos represente a la industria azucarera ¿acá en los presentes que estamos hay algunos nombres ya que se han no, todavía sería que lo que se quiere ahorita es una conversación bien a fondo ponernos de acuerdo y así como lo ha hecho Tumán lo ha hecho Andahuasi que han hablado un solo idioma para defender sus tierras así tenemos que ser nosotros hablar un solo idioma y ponernos de acuerdo para poder sacar los congresistas que necesitamos para este congreso que nos represente pero también señor Víctor Rubio sería aquel Casa Grande todavía los trabajadores no se unen como dijo el representante o el secretario general de Andahuasi que allá son unidos y acá todavía falta eso y para que ustedes tengan acá en Casa Grande un congresista primero tienen que comenzar por la masa trabajadora así es así es lamentablemente todavía no hablamos el mismo idioma lamentablemente todavía hay intereses intereses tontos les digo tontos ¿por qué? porque ahorita me dan 5 mil soles ya tengo plata no tengo un televisor compro un plasma ¿cuánto me cuesta? 2 mil soles los 5 mil soles se me fue de la noche a la mañana pero ¿cómo queda mi conciencia? ¿cómo queda mi personalidad? manchada ¿cómo queda mi familia? eso señores es tontería para mí por no decir otras cosas ¿por qué? porque nosotros tenemos que ver el futuro de nuestra familia de nuestros hijos pero acá como les digo todavía hay gente tonta que cree que el dinero es todo en la vida el dinero no es todo en la vida no es todo en la vida a veces me causa ira me causa cólera cuando escucho a personas que no piensan quiero hacer esto quiero hacer el otro pero si tú te sientes y te pones a analizar ¿a quién favorece? ¿al trabajador? no favorece al trabajador favorece al empresario de repente indirectamente ellos no piensan pero favorece al empresario y lo que se quiere yo felicito a Andahuasi felicito a tu mano felicito a cada amigo expresito mamá y que la ha visto luchar con su gente denunciados el dirigente para ser dirigente tiene que estar denunciado para poder saber lo que es bueno ser despedido para saber y sufrir y poder luchar con su trabajador pero acá los dirigentes lamentablemente como dijo uno de los compañeros por un sencillo se echa por un dinero mal habido y yo si tengo la convicción de personas viejas disculpen mi expresión de personas de la que me dijeron dinero mal habido dinero mal gastado entonces hay que buscar a los periodistas por intermedio de ustedes la unión de hablar un solo idioma acaso no podemos en el barrio Chicama que es prácticamente la segunda fuente de la libertad en votaciones sacar uno o dos congresistas azucareros si podemos hay o no hay gente acá ustedes como periodistas saben que hay gente por qué no formar un frente o ya tenemos un frente por qué no trabajar y buscar dos o tres personas que nos puedan representar en estas elecciones si se puede pero como dice acá la amiga Rocío la gente todos tiran para su lado y yo desde su medio les pido por favor pensemos en sacar dos azucareros porque el gobierno los ponen los empresarios señores al presidente los ponen los empresarios y de qué hacemos luchando llorando sobre la leche derramada si cuando nos vamos al congreso estos señores ya están comprados no se engañan no se mienten y qué hacemos ¿seguir como estamos? yo pienso que no teniendo ocho o nueve azucareros ahí en el congreso por lo menos vamos a hacer algo yo les pido eso les agradezco a ustedes señores periodistas por estar acá como ya les digo hoy a las dos de la tarde va a haber una marcha la concentración va a haber en el cine ahí se va a concentrar con todos los trabajadores las amas de casa que quieran apoyar y no es que quieran apoyar tienen que salir porque es el derecho de su esposo de sus hijos si no lo hacen mañana no se queje que el secretario general del comor Sancedo no ha hecho nada que la directiva del sindicato no ha hecho nada lo estamos haciendo señores yo si les digo una cosa yo estoy siendo amenazado desde ayer están que me amenazan pero yo me río ¿saben por qué? porque como dicen dichos perros que largos no muerden y si quieren morder tendrán que tener un colmío de acero blanco para morder acá a Vito Rubio o a Armengol porque yo si les digo señores yo estoy protegido por el de arriba él dice que me protege y sus amenazas me entran por acá y me salen por acá yo no les tengo miedo señores gracias a Dios ustedes me ven que camino por la calle sin guardaespaldas sin que nadie me cuide ¿y quién me cuida? son la gente que me conoce la gente que sabe cómo soy en este sentido dejen de amenazar señores porque no les voy a hacer dejen de amenazar ahora sí amigos periodistas les agradezco ojalá que estén a las 2 de la tarde con la concentración que creo debe ser masiva y el pueblo de Casagrande por favor salgan a depender sus derechos son sus derechos yo estoy defendiendo también lo mío y lo de ustedes pero si no me apoyan tendré que seguir en la brega en lo mío en mi derecho porque yo nunca me voy a echar a ningún poder ni a un sencillo que te dé en este sentido les agradezco señores periodistas por estar acá y ojalá puedan estar por ahí en la marcha y también de repente encartar en la asamblea que se va a llevar a cabo con todos los amigos azucareros les agradezco a nombre de todos los azucareros del Perú gracias